hola buenas tardes seguimos aquí en lerdo durango aquí está el museo de fresco sarabia mira lo claro ya estamos acá afuera ahí está la vitrinota mira puro cristales eso lo que pusieron para tapar el sol pero está muy bonito ya ya el vídeo anterior habla de eso ella habitaba de salida vamos rumbo al parque nacional remundo vamos a aventarnos yo creo yo creo que la pasadita una hora caminando pasadito una hora ese es el fin llegar caminando para ver aquí la ciudad de lerdo durango a ver qué tan bonita está esta ciudad acuérdense que la ciudad jardín la más bonita que la región lagunera entonces nos vamos a adentrar caminando hasta allá vamos a buscar la sombra la sombra se cambió de acera ahora viene por aquel lado se cambió la sombra para allá vamos a buscarla era lerdo durango la ciudad jardín porque voy a ir caminando por dos motivos el primero es que no tengo carro y el segundo es que me encanta el burlote ya tengo cuatro horas caminadas y salía a las 9 bueno empecé a caminar a las 9 10 ahí estuve cargando el teléfono ahí en el museo y platicando con el señor de la que atiende el museo me sirvió descanso aunque estaba parado me sirvió descanso duré más de media hora y platicando con él un buen amigo me portó muy bien de volada se ve cuando una persona es amigable de volada no hace falta que le preguntes no vale pero estoy ya te caigo bien no 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 falta que le preguntes ando como los gatos por donde abajo voy a dar vuelta no voy a brincar aquí en lo cansado para andar brincando la vuelta por acá ahora sí que me pasó lo que a los gatos una banqueta muy alta no puede bajar y les digo no voy a brincar prefiero dar la vuelta no 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 ahora sí que ya descansé todavía estoy medio medio atolondrado pero si llego a raymundo a ver cómo está por allá ahorita el parque a ver si tiene agua a ver si está el tobogán prendido a ver qué pasa este es más de ahora hasta allá hoy tranquilo nadie me va correteando quiero regresar a la casa a las 7 de la tarde salía a las 9 de la mañana antes de las 9 traigo lonche traigo huevos cocidos y sal ya me eché 12 me eché uno allá en gómez y me eché uno aquí en la plaza victoria parque victoria que leer ahora traigo 6 más al rato me echo otro como ven pero por qué por qué no más eso porque no me eché uno está aquí todo rojo a la torta no saben qué es que así que estoy harto así como les digo con las palabras estoy harto hoy quiero bajar de peso y estoy subiendo así pues si los caballos venden cuatro en flaca porque yo no voy a estar con el caballo pues que ayer me dieron de cenar con un día que no han de cenar un caballo en este caso de comer o margen todos trabajados también yo así tan sencillo oye cuánto vos te comes no como tres o cuatro ah caray no son muchos yo creo sí ahora que vamos a comer uno que va a pasar cuando comas uno pues para empezar me voy a ahorrar una feria como ven por aquí voy a tener que seguir los vehículos porque alguien se le ocurrió construir aquí en media calle y haber sido jefe para que no le hiciera nada mira como ven que yo con mi casa aquí que tiene no salda damos vuelta a la calle no te importa damos vuelta cita no hay ningún problema no se crea no yo creo que antes así era no se crean estoy bromeando no va a salir el dueño me dejó unos me saque un r15 de esos reinos que usan las camionetas una pequeña vuelta me gusta hacer esto ahí platicaba con el señor del museo digo me cansa pero me gusta me gusta hacer esto si orando yo solo porque si traes acompañantes no te van a aguantar el paso van a salir como los cada quien va a querer jalar para su lado no no mira mejor yo solito yo solito me aviento llego a las 7 si dios quiere a mi casa me echo un baño y ahí me comunico con ustedes en un en vivo en un directo como ven que les parece ahora aquí me quejo las banquetas en todos lados no es privativo el erdo todos los lados los lugares así es nos tapan la banqueta qué pasa no pasa nada méxico lindo y querido mira ese escombro ya se está sobrando cuándo cuando lo tiras mañana pasado cuando tapas el registro mañana pasado no pasa nada la gente de vueltas qué es lo que estoy haciendo yo digo no es privativo el erdo ni de goma ni de torreón ni de juario todos lados entonces sin llorar sin llorar como ven ah apa no Mira como es el vehículo que está ahí en la banqueta No pasa nada, yo rodeo La gente que rodea No pasa absolutamente nada Yo creo que sí De ladito De ladito sí cabemos Con cuidadito No vas a dañar la placa Con cuidadito Ahí está Sí cabemos Claro que cada quien compra su pedazo de banqueta Seguimos por Lerdo Durango La ciudad de Jardín La ciudad de los viveros En aquellos años vamos a Lerdo Por un arbolito Aquí en Lerdo encontraba Las higueras, granadas, lilas Bugambilias Limones De todo A mi mamá le gustaban mucho Y le gustaban mucho los bugambilias Las jacarandas le encantaban también ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo la ven desde ahí? Aquí en Lerdo era el vivero de toda la comarca lagunera Y ahorita ya en Torreo ya hay Pero siguen dependiendo de Lerdo Lerdo es la matriz Los sortidores Aquí en Lerdo ¿Cómo ven? Entonces no No le quitamos el mote todavía de Ciudad Jardín a Lerdo Todavía sigue teniendo ese mote De Ciudad Jardín, Lerdo Durango ¿Cómo la ven? Aquí huele a comida Huele rico a comida aquí Vamos a ver qué hay Hay carnitas de puerco yo creo Buenas tardes Mira, huele rico aquí La sombra bien sabrosa ¿Cómo ven? Después de cuatro horas caminadas ¿Cómo me siento? Me siento como gallo de pelea Gallo de pelea ¿Cómo se siente un gallo de pelea? Pues después de la pelea se siente muy cateado Así me siento yo, todo desplumado Pero tengo que llegar a Raimundo ¿Cuándo? Pues yo creo como a las cuatro de la tarde Yo creo, ¿eh? Vamos a ver qué hora son Para saber a qué hora vamos a llegar Vamos a salir una hora 2.36 Y a las cuatro de la tarde No hay que ser muy optimista Porque todos vamos a pasar por las compuertas Ahí del río Nars Entonces Si llegamos a las cuatro Ya, ¿para qué agarramos un periférico a esta torreón? ¿Cómo ven? ¿Cómo la ven desde ahí? Ahí me da otra vuelta a la calle Oye ¿Qué está pasando con esas calles? ¿Por qué me hago vuelta? Fíjense qué Ahí en el parque Victoria Y ahí en mi botella de agua De la llave A ver qué tal me va Porque allá en Torreón Ya no podemos tomar agua de la llave Está bien cochina Yo le pregunté al señor ¿Qué sirve para tomar? Digo que sí Podrío, me la deté Esperemos Ah, qué rico higrecito Sabroso Esperemos que no me vaya a hacer Daño, ¿eh? ¿Por qué? Porque Acá ando Lejos de mi casa No tienes para cortar florecitas acá, ¿no? Acá no se puede Tenemos 11 minutos que salimos del museo Dijo al señor que en una hora A mí se me hace que no, ¿verdad? Como en dos Porque voy despacio Pero bueno Dicen, nosotros cuando está en mucha vida Hacemos 20 minutos Pues sí No es lo mismo Los tres mosqueteros Que 50 años después ¿Cómo la ven? Siento que voy para Nazareno Pero no importa No importa La idea es recorrer todo el erdo ¿Cómo no voy a hacer que salga para Nazareno? ¿Sí? Para la Cuesta de la Fortuna ¿Cómo ves? Voy por la sombrita Mira Todo no importa Tengo que llegar a la calle Que atraviesa ya Que viene de De Aregómez De Torreón Oigan, me aventé el corrido De Francisco Sarabi Ahí en el museo No, una chulada de corridos No me faltó intérprete Me acuerdó muy mal Pero bueno La lucha se hizo, ¿eh? Ahí no van a criticar Muy duro No sean muy malos Conmigo Cuando lo oigan El corrido De Francisco Sarabi No van a empezar A decir Oye Cantan muy feo No se crean Es mejor decir La verdad ¿Eh? ¿Cómo yo voy a seguir cantando? Me encanta Me encanta Me encanta cantar Aunque no sepa ¿Cómo ven? ¿No le hace que Deje el escombro En la banqueta? No pasa nada Que la gente Camine por acá Por abajo Camina más bonito Por abajo ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Pues esto es Lerdo Durango Señores La ciudad de Jardín Le preguntaba a este señor Del museo Que si Raimundo Estaba trabajando Porque el agua del río La cerraron Dice que no sabe A mí se me figura Que cuando no llego Al río El 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 parque para Porque necesitan agua Para el Para el tobogán ¿Quién sabe? Hoy estamos a ver Oye Parece que va a llover A ver si no se agarra la lluvia Que estaría bonito Que no se agarre la lluvia Me encanta la lluvia Pero no mojar ¿Verdad? A ver cómo nos va con la lluvia Ahí vienen las nubes Ya es tiempo de lluvia Estamos en agosto Tiempos de Tiempos lluviosos Buenas tardes Tiempos lluviosos Entonces Si llueve no le hace Nomás Buscamos dónde guarecernos Para que no se No sea mucho la mojadita ¿Cuántas personas se habrán caído aquí? A ver Yo no fui Yo voy a pasar Yo voy a pasar No me caí Vamos a ver Si cabemos ¿Eh? Ahí Ahí va Si 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 So Pues fíjense que dicen que el azúcar es el enemigo número uno Del ser humano Dijo aquel De todos nos vamos a morir Si es cierto Si Total Se tomo lleno como azúcar Ah caray Ah caray Ando por acá No sé dónde ¿Eh? En los barrios bajos Acá el ergo A veces no ve el azotón Esta banqueta tiene mucho declive No Pero no Si 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 Se hizo ¿Dónde ando? No sé No sé dónde ando Pero ando en Ler Durango ¿En qué calle? No sé Que me siento Coderme mi huevito Ahí en la calle Ah como miraba Pobrecito Ah Pobre viejito Mira Nomás un huevito le echaron de lonche Como me echaron seis Pero Pues no señores Todos los días Que me pongo la ropa Ya no me queda Es que la ropa en el closet Se hace más chica Pues si Eso es cierto Ahí guardada se va Va recubrando su forma original Ya no me queda Hasta que te la pones Y otra vez la vuelves a estirar Entonces la ropa que no usas Ya cuando acuerdas Ya no te queda Y si la culpa la tiene el closet Les hace chiquitas las ropas Ahí llegamos a la calle Damos la vuelta Salimos muy lejos Pero no le hace El plan es caminar No le hace chiquitas las ropas No le hace chiquitas las ropas No le hace chiquitas las ropas Acá no le hace chiquitas las ropas Oye subí un video en vivo No trae nada el video Pero a ver si lo puedes hacerle como lejos Para que se limpie Ahí está en la casa Ok 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 Ve ese video No trae nada Inclusive Ni si yo la mejor Tú trata de limpiarlo A ver si se puede Dale Están un lerdo Dale Ahí viene el agua Señores Me meté buena vuelta Me metí buena vuelta Por acá Y que fuera lloviendo Señores Qué bonito Pues por ahí Cuando llegué Me perdí Yo creo que Es que hace muchos años Que no pasamos por aquí Yo buscaba el avión Por esta calle No Estaba por volver Miguel Alemán Me dio una perdiota Bien bonita Pero bonita Joven Están los pollos Mira Pollitos Yo creo que Ya vamos llegando A la salida de Lerdo Ya nos falta mucho ¿Qué será? Unos cinco minutos Diez Para llegar a la salida Y ahí enfilamos Rumbo a Rumbo a Raimundo Vamos a ver Ahí está Ahí está Debe estar el periférico Ahí cerquitas Ya no tardamos En llegar Para allá Los pingüicos Ya están ganando Terreno Unos 10 15 años 20 más El pingüico Es el que va a dominar Aquí la región Esperemos que sea Para bien Porque acuérdense Que todo Es desajuste Natural O artificial Planeado O no planeado Es malo ¿Eh? ¿Y a dónde cree El pingüico? El pingüicote Grandototes Unos arbolotes Que no sé cuánto Van a crecer Porque siguen creciendo Entonces Quiero decir Que esto No va a parar ahí Va a seguir Van a seguir creciendo Y no tarda mucho En En que domine La región ¿Por qué? Porque el pingüico Sale prácticamente Solo Nomás le pones agua Y le has cuidado Ya se hizo Tiene todo lo que me Desvié de la salida Que ese era el plan De Desviarme algo Voy a intentar Caminar por ese camellón Voy a intentar Vamos a ver A intentar Caminar por el camellón No, no se puede Hay muy poquita área Hay muy poquita área Para caminar Nomás caben ahí Los postes Andaba lejos No sé por qué Me desvié tanto Ahí veo la piedrera Crevisa Crevisa es la que controla Aquí el material En todas las regiones Por ahí dicen Los condensadores Que El arena Se nos va a acabar Porque es lo que más Se usa en construcción Más que la piedra Más que el cemento Incluso No, no se acaba ¿Por qué? Tenemos el arena Bueno, no se llama arena El polvillo De la piedra Que hace el mismo trabajo Que la arena Y a veces creo que Hasta mejor Más que claro Varía el color Pero el polvillo De la piedra Molida Es mejor Que La arena Porque La piedra Molida Atrae algo de cal Y la calle Y el cemento Va a ser muy buena Muy buena unión De aquí la veo Una banquetita Muy bonita Vamos a seguirla Aunque Está por el mero solazo Pero Está bonita ¿Cómo la ven? Mira Una banquetita Muy bonita Por allá En la cuesta Claudio Es la respuesta ¿Cómo la ven? Desde ahí ¿Era cierto? Me dijo el señor Cuando llegué aquí A las 12 del día Dijo Oiga Dije Para llegar al avión Dijo No Vaya a ser un camión Está muy lejos No Le digo Me voy a ir al avión Y voy a regresar a pie Y me voy a ir a todo el mundo Lógico No lo creía ¿Cómo la ven? Para acá Le llamaban La curva De los buitres Cuando se volteaban Mucho trailer Y la gente Lógico Agarraba Lo que podía Sí Pero no Mucho producto Está asegurado Y vaya que Hay que hacer limpieza ¿No? ¿Sabe qué? Ahí viene la grúa Deja de limpiarnos todo Que no estorbe nada Para que levante el trailer La carga La carga La paga el seguro Además mucha carga Se dañó Y otra se contaminó Pues sí Joven No cualquiera Se deshale Él Vamos a regresar Buena banqueta No más que por el puro solazo Buena banqueta Traigo mi sombrero Mi manga larga Mis lentes oscuros Se estaba nublando Pero Ya se fueron las nubes Aquí hay un pozo Hola A ver Ahí les recomiendo Que cuando hagan Estas salidas pluviales De la carretera Están muy bien hechas Pero no la frieguen No la frieguen Municipio A las más angostas Eh No hace falta Que las hagas tan grandes A la mitad Es más que suficiente Eh Tiene como un metro Dale 50 centímetros Uno está viejo Y cansado Y no puede brincarlas Y se baja el cordón Pues tampoco ¿Qué hay que hacer? Me regreso Pues no puedo brincar Bájate el cordón Tampoco puedo Luego tomo un taxi Ojalá Eso no volé Porque eso ya me trae loco Eh ¿Cómo la ven? Eh Ay caray Estas salidas pluviales De la carretera Pues no No frieguen Es demasiado 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 Ancho Todo lo que me desvié La manera de salir por allá Me desvié casi un kilómetro Yo creo Y ese era el fin ¿Verdad? Agarré otra calle Recorrer Lerdo Durango Pero no creí que me fuera A desviar tanto ¿Cómo ven? Por ahí estoy de acuerdo Que la campaña La campaña política Tanto empieza Y Claudia anda Por todos lados Va a ganar Noronha Noronha va a ganar Es un gallo de pelea Noronha Eh Vamos a ver Noronha O Adán Augusto Creo que eran los dos Son buenos gallos Así como esta salida Como esta salida Está bien Así de 60 centímetros Así angostita El salida Ay Ay ¡Suscríbete!